Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Get Even Continuamos la búsqueda que Cole está haciendo, Cole Black, nuestro protagonista Y bueno, pues ya nos habían abierto en el capítulo anterior esta puerta, nos la habían desbloqueado Y ahora a ver si, con un poco de suerte, nos dejan volver al recuerdo que nos habíamos perdido antes, tíos Creo que no, que era por aquí, si tíos, ya no podemos volver atrás a ese recuerdo No hay manera, tíos, no podemos dejar pasar nada Que mierda, tíos, yo quería volver para atrás para ir a ese recuerdo que lo habíamos dejado Bueno, pues inspeccionaremos este, que remedio, igual este es el que estaba allí Y ahora nos lo pusieron aquí, por lo que no lo hemos saltado Realmente hay que investigar todo al 100% No podemos dejar ningún fleco suelto, ningún cabo suelto Estoy jodido ahora, eh, por esa investigación que hemos dejado, sin hacer ¿Cuál es esta nota? Cuando estaba vivo, nunca me di cuenta de que él lo significaba todo para mí Es cierto que era un hombre casado, pero yo fui el único al que quería de verdad Y un loco le disparó durante su turno de noche Cuando me enteré, me senté en el suelo y lloré durante una hora La doctora Barnes me convenció de que la terapia artística es lo único que puede ayudarme ahora Supongo que tenía razón Hoy he terminado el decimocuarto retrato de Phil Es mucho mejor que el anterior, pero sigue sin ser perfecto Rufus McRigge ¿Vale? Sigue todo igual, 93 De Jasper seguimos ahí un poco sin saber Ah, bueno, ahí se completan Vale, si nosotros nos arrimamos Se completan cosas ¡Ay, la hostia! A ver este, por ejemplo Ha llegado el cuerpo de un individuo de 42 años en el bosque Cerca de la ruta de Ed El inspector Jeff Edwin Hughes Ha comunicado que la víctima recibió un disparo en la cabeza Vale, esto sí, ya lo habíamos leído todo Efectivamente Vamos a ver, aquí también tenemos recuerdos Vale, tenemos que ir Digamos Acercándonos igualmente A ver los recuerdos Porque Quizás en algún momento Eh... Habíamos visto alguno y no lo han completado Vale, vale Por aquí no parece que tengamos ninguno Por aquí Este Tampoco Este es el que más completo tenemos Noventa y uno Ochenta y ocho Noventa y tres No, es este Pero tenemos cosas por hacer todavía Tenemos muchas cosas por hacer todavía Me cago en la leche Vamos a inspeccionar esto A ver qué pasa ahora Dios, mejor de dejar Si recuerdo allá atrás Me acompañará durante todo el... El gameplay Seguramente lo diga varias veces Vale Aparecemos de nuevo aquí Vale, eso simplemente nos lleva atrás Es verdad Es verdad Eso nos lleva a alta Bueno, pues nada chicos Es lo que nos queda Tenemos que Seguir de esta manera No hay otra opción Más que Pues Seguir adelante Nueva memoria Dice Era demasiado tarde Pero descubrí Que estaba trabajando Con Rose Atkins Vale Por aquí no tenemos pisadas Que seguir Así que Pues Seguiremos El mapa Que es lo que nos queda Estamos en la planta baja Del asilo Del asilo Sí Del manicomio este Sesiones de terapia artística Lunes y viernes A las 4 En el edificio C Todos los pacientes son bienvenidos Parece que tengamos nada más Que hacer aquí Vale Aquí tenemos una habitación Que podemos investigar Pero también tenemos otra aquí atrás A ver Vamos a poner esto La linterna Ok Vale Por aquí Tenemos una nota Dice Paciente Stephen Dansky Puede que Malvado No sea el término médico Pero la mano izquierda De Stephen Es malvada He leído los poemas Y las historias Que ha escrito con ese brazo Y me han dejado Si palabras de puro Terror Creo que la amputación De nuestra Es nuestra única opción En este caso Si tu mano te hace pecar Córtala Ya lo dice la biblia Hostia El doctor es brutal Tío El doctor es brutal Punto Tenemos aquí unas notas Supongo que serán las historias Al principio El doctor Bingway Era reacio A medida de traer Terapia artística A Lizur Pero ahora parece que por fin Está satisfecho Con los resultados Estoy verdaderamente sorprendida Con el progreso Del paciente 219 En estas últimas dos semanas Siempre se siente culpable De las cosas que hizo Pero nunca entra en detalles Y ahora está escribiendo sobre ello Por primera vez Desde que llegó aquí Está intentando expresar sus sentimientos Estoy progresando Armanda Barnes Vale Bien Salimos aquí A la habitación de antes No tenemos por aquí ninguna nota Parece que todas las notas Me acabo de dar cuenta ahora Están marcadas por Esa luz ¿Ves? Todas tienen ese Esa luz ahí Que indica que hay una nota Vale No parece que tengamos ningún detector Vale Siempre hay una luz Indicando algo sobre las notas Cuando más pienso en el señor de las marionetas Descubro más huecos en mi pasado Los agujeros de mis recuerdos Se hacen más grandes Todos los momentos Que no puedo recordar con claridad Todas las cosas que he hecho Sin tener el control De mis propias acciones Puede que el señor de las marionetas Parezca uno de nosotros Pero es solo un disfraz Hay una sombra sobre en él Una marca bajo su piel Lo veo en mis sueños He intentado matarlo muchas veces Pero él sigue volviendo Y me dice que nadie puede engañar Al príncipe de las mentiras Estamos ahí Con el señor de las marionetas Y el príncipe de las mentiras Oficina Aquí tenemos una grabación ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? ¿Por qué pintaste tu hueso prostético en negro? ¿Es depresante? No, no es Sí, sí es Y esperaba que estés curado ¡Estoy curado! Tu hueso estaba enfermo ¿Recuerdas? Por eso me tuve que cortarlo Menudos colgados Menudos colgados O lo que quiera Dios que sea Tenemos un cuerpo Se va a suicidar De alguna manera No soporta más la presión O quieras llamarlo Vale, aquí tenemos cosas Aquí tenemos cosas Vale, otra nota Y nada más La mayoría de los internos Que he conocido Hablan mucho sobre la guerra Todos tenemos flashbacks De las cosas que hemos visto De las cosas que hemos hecho La primera vez que me desperté En mi celda Pensé que se trataba De algún experimento militar En el que obligaran a los soldados A enfrentarse a sus traumas Entonces el señor de las maletas Es nuestro comandante en jefe O somos todos prisioneros De nuestro peor enemigo Joder tío Están todos muy, muy, muy Trastornados Obviamente estamos en un manicomio ¿No? Pero Vale, escaleras abajo Ahí no tenemos nada Otra nota El paciente de 803 Ha sufrido recientemente La pérdida de un ser querido Su pareja murió Durante un tiroteo Las terapias anteriores No funcionaron Así que creo que es el momento De intentarlo Con la terapia artística Terapia artística Sí que me ha ayudado Pinté ¿Cómo te mataban? No sé cuánto A ver, espera ¿Cómo te mataban? Como un perro Una y otra vez Solo intentaba atar cabos Vigilando un puto aparcamiento De coches Estoy en el baño Voy enseguida Es el último mensaje suyo Que recibí He tenido que esperar Seis horas Hasta que alguien Ha encontrado su cuerpo Movidas Tío, que movidas Aquí no tenemos nada Seguimos para abajo Y la música Sigue ahí metiéndonos En el papel Tenemos ahí más notas Se cerró la puerta Ya, ¿no? Vale, bien Perfecto Vale, según abramos esta puerta Tendremos que matar a ese Vamos a leer la nota El señor de las marionetas Ama el arte Y a los artistas Pero su arte Es más grande Que la vida Todas las personas Sus planes Y sus sueños Cuelgan de una cuerda Sobre la oscuridad Él decide Quién se salvará Y quién caerá Vamos a preparar la pistola Es lo que hay, amigo Si me quieres matar Yo te asesino Ay, que poco me gusta esto Recogemos las balas Esto no tiene nada Que poco me gusta esto Me refiero Que poco me gusta Matar a la peña Tío Vale Aquí tenemos otra De tal Que no nos hace falta Bueno Seguimos Hostia Exterior La puerta cerrada Como no Oh, hostia ¿Y tú? Proceda con cuidado Bien Vale Guay Estamos siendo Ahora mismo Presos de nuestra Propia mente Guapo Qué bien ¿Qué diablos? ¿Cómo es eso Incluso posible? Vale Para allá No parece que tengamos Nada Tenemos que tirar Para el otro lado Tenemos que tirar Para allá Enfrente Vamos a ayudarnos De todo esto Que hay por aquí Vamos por el medio De momento Vamos librando Ahora no sé Si libraremos Métete para aquí Por favor Mierda 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 Me vieron No quería matarlos No quería matarlos Porque no sé Qué va a pasar Si los mato ¿Me entiendes? Ahí Te voy a dar Ahí Toma Headshot Qué movida Tío Es en serio Es una movida De la hostia Esto La linterna No nos dice Nada Alrededor Ahora lo bueno Es que Podemos Digamos Ver un poco Lo que aquí hay Y este Qué paranoias Tío Mucha paranoia Aquí No parece Que haya Nada Alrededor Si aquí Tenemos Un puntito De esos Pero es Para aquí Dentro Yo creo No Pero no parece Que haya Nada Que Podamos Investigar O algo Por el estilo Vamos a matar A este Es el único Que queda Vamos a ver Que hay Mira ¿Ves? ¿Ves como quedan Cosas? Un dibujo John le grande Su mejor amigo Al final Hay que investigar Todo y cada uno De los huecos Que veamos Por ahí Están todos Muertos Así que No parece Nada Preocupante Aquí tenemos Otro Chisme De estos No sé Si es porque Hay algo Simplemente Igual nos marca El camino No No tenemos Nada Parece Aquí teníamos El otro Había otro Por aquí Este Pero tampoco Nos marca Nada Así que Vamos A ver La linterna Vamos Para adentro Sí Sobre dos Vale Aquí tenemos Mucho que Investigar Aparentemente Pero me da No sé qué Meterme por sitios Mira Aquí tenemos Vale Parece que el camino A seguir va a ser este Entonces antes de ir por ahí Vamos a investigar esto de aquí Tenemos esta nota Quita máquina Antes hacía ropa De piel humana Abrigos blancos De albinos Con botones brillantes De dientes Camisas negras Es el mejor material De África Con el mejor material De África Cinturones con tendón De tendón Forrados De un suave tejido Extraído De los recién nacidos Y sí También hacía pantalones térmicos Con gordos Bueno sí Todo eso Vale Todo no tiene nada interesante O al menos eso parece Y aquí Tenemos otra cosa Vale Y llegamos al mismo sitio Black Ramsey Grace Hasper Y Rose Hostia O sea Rose es la chica Efectivamente Vale Vale Está bien saberlo Esto no tiene nada Ya está en la misma Habitación Por si acaso Voy a ir Por el sitio Por el que entramos Hola Aquí Mira veis Aquí había una nota Y me la perdí Bueno El grupo de terapia Faltan dos nombres Ahí que no sabemos Quiénes son Hay ratas Parece Devil May Cry Esa imagen ¿No? Está pitada con sangre Bien Vale Hostia Qué guapo este ¿No? Vale 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 Otra vez este El del conejo Skitting Está muy loco Tengo demasiada sed Para apretarlo Bueno vamos a ver Antes de abrir eso Vale Otra vez Me cerraron la puerta No te puedes equivocar Tío Pero ni lo más mínimo Ni lo más puto mínimo Joder Ya perdí la posibilidad De ir por otro lado Mira perdí la posibilidad De revisar dos habitaciones Pues nada Interactuemos Bueno pues nada Tenemos que arreglar la tubería Eso dice ¿No? Aquí tenemos Tres marcas Aquí hay algo Vale Y el grifo Aquí teníamos tres Aquí tiene que haber algo ¿Eh? Porque tenemos tres marcas ¿No veis? Pero igual es dentro Igual es dentro A subir Ahí Le di antes de tiempo Ahora DNA found One matching profile Lenore Ramsey Lenore Ramsey Nuevo mensaje Este mundo es tan fantástico Que si los aquí presentes Tienen sentido común Nunca llorarán Por los ausentes Vamos a ver esta nota Luego el protocipo es 10 veces mejor que el anterior Pero todavía hay mucho trabajo que hacer Antes de que funcione de manera eficaz El participante de mi experimento G Estaba muy sorprendido Con los resultados al principio Pero tras pasar 15 minutos En el recuerdo Virtual Comenzó a presentar síntomas de malestar A consecuencia De la realidad virtual Estaba desorientado Y aterrado Y después de 20 minutos El experimento Comenzó a vomitar sin control Así que Tuve que suspenderlo Por lo menos Sobrevivió Estoy agotado Pero no tengo tiempo para descansar Estoy demasiado cerca Como para dejar de trabajar ahora R de Ramsey Supongo O R de Red Será Red Las conexiones del servidor Programa de conexión al servidor Su cerebro está dañando Pero todavía hay una posibilidad De conseguirlo El lóbulo temporal Está totalmente intacto Debería sobrevivir Al menos En la fase de análisis Así que tengo que Tengo la esperanza De poder descubrir Exactamente Cuanto había Sobre lo que le pasó a Grace Entonces G es Grace Sangre Sangre de Grace Puede ser No hay coincidencias Con la base de datos Vale Voy a interactuar Yo abro todas Y ya está A ver Joder Para encontrar Al final voy a tener que usar El otro rollo Para Usar esto Para hacer las cosas Birminga Copia compulsada Certificado de nacimiento Grace Niña Oh El padre de Robert Ramsey Y la madre Lenor Entonces Claro Lenor dio a luz Ahí En la En la En la Silla esa De tal Que vimos antes Que inspeccionamos Bajo el sitio De derecha Oficina El 15º día El 15 de marzo Del 93 Nació Grace Es la niña Vale Y el mapa Que nos dice Que esto No tiene salida Ok Grabación Bueno Cosas Por aquí es por donde vinimos Sí Estaba tonta Hay que venir por aquí Bueno Otra Válvula Esta no La tiene que ser por izquierda Aquí había otra Ahora sí Hemos restablecido Suministro de agua Aparentemente ¿Ves? Sí Un té de locos Pues sí Tal cual Esto es muy de locos Esto es muy de locos Claro Claro que sí Es muy de locos ¿Qué puerta me abriste Señor? La tuya ¿No? ¿No? A ver ¿Qué nos dicen? Ya lo sabíamos Ya nos lo habían dicho ¿Qué puerta se supone? Ah Me abrió esta Qué pesados con lo de The party De los huevos Tío Vale Más notas Mail de Scott A Robert Ramsey Hola Rob Va todo bien No me coges el teléfono Y estamos todos muy preocupados Tienes un equipo increíble Y sé que están trabajando Noche y día Pero está claro Que necesitamos Tus instrucciones Para hacer que este dispositivo Salga al mercado Y conseguir que sea El éxito Que merece ser Necesitamos minimizar Todos los síntomas De malestar Por realidad virtual Que padecen los evaluadores Y corregir Los errores Antes de sacar a la venta Por favor Ponte en contrato Con nosotros No podemos hacer esto Sin ti Explosión Near Barn Green Cold Black En la escena ¿Cuándo sucedió? ¿Qué hacía allí? Hostia Es un diálogo Entre Ah no Vale Son anotaciones Cold Black En la escena Cuando sucedió ¿Qué hacía allí? Jasper Prado Asesinado Solo unas horas Antes de la explosión Estaba implicado De alguna forma Jared Porter Interrogado por la policía En el caso de Prado ¿Qué sabe? Y Roger Howard Seguramente No caería Tan bajo Necesitamos pruebas sólidas Antes De hacer cualquier movimiento En su contra Muchas inspecciones Aquí Cold Black Estaba investigando El secuestro De Grey Ramsey Y asegura Que intentó resolverlo Por su cuenta Pero fracasó O quizás quería Fracasar Tiene un historial De adicción A los opiáceos Terapéuticos Y pierde la noción De la realidad A menudo Dice Joder Sé que soy raro yo ¿No? Dice que no tiene Ningún recuerdo De haber investigado A Jasper Prado O Rose Atkins No recuerda Que conocía A las personas Directamente implicadas En el secuestro ¿Hasta qué punto Debería confiar en él? Un rehen y todo Y no es precisamente la chica Hostia ¿Qué pasó ya? Ojo que ya nos metemos en zona de paranoia Vamos a ver Estamos reviviendo Como siempre Como antes Ya los recuerdos Ah no Ramsey Vale estamos en la vivienda De Ramsey Y de Leonor Leon Leonar O no sé cómo se llama Su mujer Un tema es de la niña De Grace Parece una casa Acogedora ¿No? Vamos a ver aquí Máster en ciencia De Sanerfield University Para Rob Ramsey Vamos a ver el periódico Daily View De 29 de noviembre del 93 Trece niños y una profesora Mueren en un accidente de coche Mueren en un terrible accidente En la autopista M40 Cerca de Warwick Poco después de la medianoche El 18 de noviembre Un microbus chocó Contra un vehículo de mantenimiento Eleanor Gray De 35 años Era la conductora del autobús Venían de una excursión A Londres Y la profesora llevaba A 15 niños a casa En Worcester Se quedó dormida al volante Y el minibus chocó Contra un camión de mantenimiento De 12 toneladas En la autopista de Bedford Tras el impacto El minibus explotó Más información En la página 2 Que no tenemos No parece que tengamos Nada más Que poder saber aquí No parece que haya nada Aquí esta cartera Nada Y por debajo No hay nada Vamos al lecho Matrimonial Está llorando La pequeñaja Grace Que sobrao ¿No? El tío Algo por aquí Nada No ¿Y si anda hacia allá? ¿Qué pasa? No puedo avanzar Ok Vale Vamos al salón O a la sala de estar De lectura O lo que sea Mensaje del teléfono Lenore y yo Estaban preguntando Si querías ¿Qué? Es yo Tu hijo Calma Seguro Es bien Todo está bien Sí Eso es ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien No 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 Es bien Es bien Entonces Lenore y yo Estaban preguntando Y se acabó El mensaje Lenore y yo Queríamos saber Si Y se acabó El mensaje Ahí Vale Nos vamos a la cocina El biberón Algo que leer Por aquí Antes de interactuar Con el biberón Que nos va a sacar Una Hostia Ah vale Pensé que me había pasado Algo Nada Interactuamos Que nos saque La imagen Oye Pues eso es una gran verdad Todas las personas Que dicen que duermes Como un bebé Es porque nunca has tenido uno Vale Venimos de allí Nos vamos entonces A la habitación De Grace Está llorando La pobre Es un lío constante Incoherente Que demonios está haciendo Que hacías Grace Supongo que será Grace Aunque Esto es azul Un niño Juguetes Bueno Juguetes Hay de Niño y de niña Por aquí no hay nada más No Vale Continuamos Hacia aquí es No Se hace al centro Pero Ah si Aquí era el estudio Que vimos antes Llevamos como Un tremendo reloj Una Caja fuerte Un reloj Vale Estamos en una habitación Diferente ya Parece que tiene Todo lo mismo Pero realmente es Diferente ya Vale No hay nada más Que investigar Salvo esa foto Vale Pues veamos A ver Tiene a Zaymer Su madre Parece No hay nada más Por aquí Volvemos al Al reloj Entiendo Sí Es como un reloj Del tiempo Puede ser Estoy teniendo Estoy teniendo un Dejabú Vale Para ahí ya no podemos ir O sea Para ahí ya fuimos Que diga Por aquí no podemos ir Interactuamos Nos vamos aquí Al salón Con la televisión Con la televisión Todo lo que te puse Lo que te lo que me lo hacía Lo que te amaba Tienes que Lo que te amaba Lo que te amaba Lo que te amaba Es posible No te preocupes, eso es todo Vale, vamos a ver esto Rose Atkinson Vale, ayudante de Robert Ramsey Oh, mierda Yo solo... ¿Puedes ayudarla esta noche? ¿Te preocupes? Bien Tengo esta presentación la primera vez en la mañana Realmente siento que estoy en el camino de algo aquí Esto significaría mucho para nosotros, para la familia ¿Lo entiendes? La cocina activaremos el tiempo No tengo nada más por ahí que ver ¿Vale? ¿Vale? Dios lo sabe, mi amor Quizá deberíamos preguntar a Rose Atkins cuando esté a casa Quizá incluso se establece una reunión para nosotros No me gusta No me confío No me confío No me confío O no me confío No me confío ¿Vale? Tú tienes Grace Y, por eso, tú tienes Lenore Pero, tú también tienes a mí Y no voy a cualquier lugar No será mucho mientras Grace es suficiente para dormir a casa Hasta luego, hay tú y yo y el trabajo Por ahora, eso es todo lo que importa. Te amo. Ay, Dios mío. La típica secretaria que encandila al jefe, ¿no? Bueno, nos vamos de aquí ya, me parece. Y volvemos en sí de nuevo. Esas memorias, son tuyas. A quien esas memorias pertenecen es completamente irrelevante. No contienen las respuestas que estamos buscando. Confíjame. Ahora no es el tiempo de empezar a pensar, Black. No nadie se importa de las teorías que te has pensado en tu cerebro. Ahora es el tiempo de hacer lo que digo. Ahora es el tiempo de proceder. ¡Fuck you! Bien. Interesante. Un capítulo bastante largo. No pensé que iba a serlo tanto. Así que nada, gente. Me despido. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Muchas gracias a todos y saludos rockeros! ¡Chao!